Populares y Libertad pedirá en los próximos días una comisión extraordinaria para que el gobierno Imbroda explique los sucesos paranormales, en palabras del presidente de la formación, que están ocurriendo en el campo de golf público. Ignacio Velázquez se refiere, en primer lugar, a la disminución de los ingresos de la instalación por el cobro de la tasa pública en el segundo semestre de 2013. Mientras que en los mismos meses de 2012 la recaudación al mes estaba en torno a los 2.000 euros, en 2013 baja más de la mitad. PPL cree que el director del campo de golf, Enrique Borges, cambió de forma unilateral las tasas para beneficiar a los miembros de su club privado de golf, fundados por él y varios miembros del gobierno Imbroda. Que los jugadores de golf van menos al campo de golf, juegan menos, hay gente que se ha marchado, o sencillamente que el director del campo de golf de manera unilateral ha variado las tasas municipales pasando de 9 euros por circuito a 1 euro. Y ese euro no se aplicaba a todos los ciudadanos, sino que se aplicaba a aquellos ciudadanos que eran socios de un determinado club, curiosamente cuyo presidente es el mismo que el director del campo de golf. Según Velázquez, se trata de una negligencia de la administración al no controlar estas irregularidades. La construcción de una terraza en la Casa Club sin autorización de la Consejería de Deportes es otro de los motivos por los que PPL pedirá la comisión extraordinaria. El diputado Julio Liarte ha asegurado que el gobierno local está intentando justificar la ausencia de autorización de esta obra, argumentando que la Casa Club no es el campo de golf, entendiendo solo el campo de golf donde se juega a este deporte. Un lado atónito que es considerar que las obras e instalaciones no se hicieron en el campo de golf en sentido estricto, como si esto fuera exclusivamente donde está la hierba, donde se pegan los golpes. Cuando hay instalaciones públicas como la Casa Club, como la cafetería, restaurante, etcétera, etcétera, que forman parte de la instalación y fueron pagadas con dinero público. Y por su parte, el presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, a preguntas de este medio, ha vuelto a ignorar al periodista, evitando contestar si tomarán o no medidas para la actuación de Enrique Borges. Nueve obras, en el último mes se han hecho varias obras en el campo de golf sin la autorización de la administración local. ¿Vamos a tomar alguna medida? ¿Alguna pregunta más voy a decir? Yo sí, de próxima pregunta. Sí.